Muy buenas tardes, nos encontramos en una emisión más de Alucín, en Alucina con el teatro. Y en esta ocasión estamos a punto de, en unos minutos, de iniciar la obra de teatro de El Circo es de Todos. Y nos encontramos con el autor de dicha obra, con Ulises Sánchez Origeno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¡Qué bueno que han llegado todos aquí! ¡Ay, sí! Bienvenidos todos ahora para que disfruten la función. Es como para morirse. ¡De la risa! ¡La historia de las personas! ¡Las mentiras que lo rodean! ¡Y todo lo que nos podemos burlar! ¡Basta! Nada de burlas. Hay que enseñar a los humanos que se puede vivir sin violencia. ¡Pasa otra vez con su disflexión! ¿No ves que es más interesante cuando la gente se pone de incensa? ¡Es que míralos! ¡Cuánta violencia tienes que guardar en esos corazones! ¡A ver todos! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Sí! ¡Que salga! ¡Que corrompore por todos lados! Muy buenas tardes y bueno, platícanos cómo fue que nació esta idea de esta obra. Pues es un proyecto teatral que iniciamos con una asociación civil que se dedica a desarrollo comunitario en zonas marginadas. Ellos llevan un poco lo que es la cuestión del servicio psicológico en cuestiones que tienen que ver para gente de escasos recursos y también hacen desarrollo comunitario en algunos proyectos. Los encargados de esa asociación me pidieron este guión que sensibilizara con respecto a las cuestiones de violencia, desde la familia hasta cuestiones que tienen que ver con crimen organizado. Entonces, todo eso sale en la obra y además no solamente sale eso, sino que también una exhortación a que busquemos otro tipo de alternativas para generar nuevos espacios, nuevas maneras de comportarnos, que sean alternativas a la violencia, ¿verdad? Esa es la intención, tener una sensibilización para que la gente nos apoye en generar una transformación. Al final de cuentas no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos empezar a cambiar nuestra actitud. Muy bien, bueno, pues este es un granito de arena para todas las circunstancias reales en las que vivimos nosotros. Esa es la intención, sensibilizar un poquito al público, darnos cuenta de que hemos empezado a ver la violencia como algo natural, como algo cotidiano y que no necesariamente tenemos que vivir con violencia. Así es, efectivamente. Bueno, pues les auguro mucho éxito y bueno, la obra se ve desde que inicia ya con la música y todo lo que estamos oyendo de música de fondo, del circo, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos personajes son? Son más o menos, son 12 personajes, nada más que solamente tenemos 8 actores en escena, algunos están por ahí duplicando. Y invitamos a todo el público a que vengan con nosotros, aparte de la de hoy, tenemos funciones el 17 y el 24 de este mes, de junio. ¿A quién? Aquí en el espacio de Moisés Orozco, el tercer grupo, en Calzada del Ejército 226A, los sábados a las 7 de la tarde. Muy bien, pues ya lo saben amigos, están cordialmente invitados para ver El Circo es de Todos. Y esto ha sido una emisión más de Alucina con el Teatro. Les recordamos que estamos en nuestras redes sociales de Alucina en Facebook, Twitter, Instagram. Gracias a todos. ¿Y tu hermana? Se le dio bañar, yo vine a ver si me encuentro un baño. Creo que no hay nada, por eso fue tu abuelita a la tienda. Pero si quieres, yo te puedo dar dinero para que vayas a la tienda. ¿Dinero? ¿Y usted de dónde lo va a sacar sin mi trabajo? Bueno, pues, en mis negocios. No, ahí tampoco creo que voy a dejar aquí solo a mi hermano. ¿Qué me estás queriendo decir, escuincla grosera? ¿Lo que es? Nada más, es usted un viejo agarrado, ¿a poco cree que no nos damos cuenta? ¿Qué vas a hacer? ¿Defender a tu hermana? Pues sí, puedo gritar y gritar hasta que alguien me oiga. Diré que eres una mentirosa, ¿a quién crees que le van a creer? Pues grito y grito hasta que me crean. Tranquila, ¿cómo estás? Todo puede ser muy lindo. Pues ya ve, mi viejo agarró, le voy a ir a decir a mi mamá.